Sí, sí, me tengo que ir, perdón, se me ha olvidado que tenía cosas que hacer. Oye, acá estás muy bonito. Adiós, no. Adiós. ¿Cuántas veces te tengo que pedir perdón? No insistas, Ángel. Al menos me respondiste. Es un avance. Me gustó tu canción. Gracias. Gracias. Esta canción me gusta mucho. Se nota. La cantás con mucho sentimiento. No sabía que estabas escuchando. Obvio que sí. Podría estar horas así. ¿Viste eso? ¿Qué? ¿Que Álvaro no deja de ver su celular? Bueno, Simón tampoco. O sea, ¿te das cuenta que están chateando? Ay, sí es cierto. Ay, qué románticos, ¿no? Emilia. No tengo tiempo para tus ironías. Bueno, en que parezca juego, esta vez se habló en serio, Benicio. Te dije mil veces y no me quisiste hacer caso. Ámbar te está engañando. Abre los ojos, Benicio. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. Pero esta situación no se va a quedar así.